...de qué forma se decide el encuentro, aquí estaba cazando al último guerrero con la Atlántida, se pone de rodillas Atlantis, causa dolor en la espalda, en la columna vertebral del último guerrero y el luchador de la comarca se rendía y con esto estaba perdiendo lo más preciado su máscara. La caída de un gladiador de otro nivel, último guerrero, el cual dice llamarse José Gutiérrez Hernández, originario de Gómez Palacio Durango, con 26 años de trayectoria en la lucha libre profesional, fuerte llamación para último... ¡Gol! 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 ...de todo un profesional de este deporte del Pancracio. Y va a hablar... ¡Atlantis! ¡Adelante! Esta noche, fuiste mejor que yo, te reconozco y siempre te he admirado, quise medirme ante un grande y aquí está el resultado, desde hoy, esta máscara te pertenece. ¡Señoras y señores! ...de uno de los grandes de todos los tiempos, último guerrero, José Gutiérrez Hernández del Barrio Magalá. Ahí está este hombre para la posteridad, es un momento histórico, un momento donde la historia se detiene. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Las lágrimas presentes y la más recordada del guerrero. Hoy se da a conocer el rostro de un luchador de otro nivel. Hoy, último guerrero. A todos los que les fallé, discúlpenme, aquí se gana y aquí se pierde y esta noche he perdido, pero con el orgullo y con todos ustedes, muchas gracias. Le gané a un gran guerrero, a un super guerrero y esta máscara me costó sudor y lágrimas. La voy a guardar en un lugar muy, muy especial, esta máscara. ¡Gracias, público! Uno de los trofeos más importantes para Atlantis Leyenda, señoras y señores. Un hombre que se caracteriza como ser el destapador más importante en la historia de la empresa mexicana de lucha libre. Maestras tenía muchos problemas para controlarlo porque el último guerrero quería jugar a las luchitas a toda cosa y a toda hora. Finalmente llega a un momento crucial, se enfrentó a uno de los grandes de todos los tiempos, este Atlantis, y perdió la batalla. Así es que estoy afuera, siempre el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Así ha pedido disculpas a su visión, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Un dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. No tengo trono ni reina, ni nadie que me compreta, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. En la lucha libre, también me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. No tengo trono ni reina, ni nadie que me compreta, pero sigo siendo el rey. Pero lo que importa es levantarse día a día buscando ser mejor. Y el último guerrero lo tiene que lograr, ni que decir. De Atlantis Leyenda, estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre, 31 años de misterio. Grandes máscaras en la vitrina de Atlantis Leyenda, el último guerrero tiene un espacio muy, pero muy especial. De Atlantis Leyenda, estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre, 31 años de misterio. De Atlantis Leyenda, estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre, 31 años de misterio. De Atlantis Leyenda, estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre, 31 años de misterio. De Atlantis Leyenda, estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre, 31 años de misterio. De Atlantis Leyenda, estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre, 31 años de misterio. Un hombre que nos entregamos para una carrera de un cuarto de siglo. Pero nada más todos quieren saludarlo, quieren tocarlo, quieren estar con esta figura del rumbo de la gloria de 6'6. Muchas familias en tu vida, que traigas la del último guerrero.